Ya hicimos un trato con la Nelly. En este video Nelly va a manejar su moto. ¿Quién dice quebrarse las nalgas quiere? Quítese. Empurro, empurro. Este está viejito. Quítese. ¿Y qué dijo que echen en la moto? Sí, porque es raro la cuadra de la alma. Ah, sí. Le hace bien raro. Le hace feo. Tiembla. Tiembla mucho. No, pero la vez que se la subieron. ¡Hola! ¿Lo conociste por él? Es mi tío. Mi tío. ¿Vieron que a mí con la Gaby? No, es. Es tío de, como de tercera, por ahí así. Político. Por mi papá. Viene siendo como primo de mi papá. Ahí hasta aquí te traen la gasolina. Claro. ¡Chica! No le puedo pedir el dinero. Buenos días. Mire, y será que le puede... Esta niña se quedó sin gas. Mire. Díganmelo a la señora que me haga papita. ¿A quién? ¿Será que por eso no le agarra al frente? Nosotras en nuestro lugar donde venimos a vacaciones. Pero... ¿Qué puede ser? No vendo las propias en el café. Sí, la traigo mañana. Pero les digo que... Sí, se me ha quedado. ¿Y vos tenés el número, pues? ¿Ah? Sí. ¿Y por qué no le dices? Pero es que yo lo tenía, pero se me borró y se lo pedí aquí, que todavía no me lo mandó. Pero él nos podría haber investigado. Pero ahorita ya estamos aquí. Ajá, ya podemos llegar y decir. Igual, si está cerrado, está el río. Bien, ponemos ir. Ah, dale. Lo dejo de cuerpo. Yo le diría que Blanco encerró a Cangrejo para que le dijera la foto secreta. Cualquiera que lo vea... Esos ojos verdes igual que modos. El cuerpo lo guardé en la casa porque yo... Vaya, he permiso al favor de arreglármelo para no rayar el llavín de la moto. Entonces, cuando lo puse así, el cuerpo me le quedó colgando y yo lo prensé. Así, mira, así como está ahí, lo prensé. Así. Entonces, cuando lo jale, solo me quedaron los ojitos. Y ya cuando él se hacía la moto, cayó el cuerpo por allá. ¡Oh! Yo asesine a mi llaver. A mí me gusta como huele. Mami, ya sé que a la foto. Un cangrejo. Ah, vale. Me cabió. ¿Usted es un cangrejo? Ah, tarta mamá se le da. ¿Qué rico con esto? Ustedes cargaron boya que los agarra con... ¿Con quién? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ajá, de Xile, de Xile. La Sarca, de Xile. Ah, y la Cristi, y la Cristi, y la Cristi. Ajá. Bien, bien. Sí, ajá. Quizás se llama Antonio. Antonio. Yo sabía. ¡Carle! ¡No, pero qué joder! ¡Ay, adiós, adiós! ¡Yo! ¡Ay, yo! ¡Él, ay, yo! Ella es la que se enloquece cuando lo ve pasar. ¡Ay, pasa la Cristi! Sí, sí, sí. ¡Ay, pasa la Cristi! ¡Eh, le tira un beso! ¡Le tira un beso! ¡Ay, pasa la Cristi! ¡Ay, qué chistoso! Aquel día, el domingo fue yo vine aquí a Naranja. Entonces, cuando me tardé algo, cuando yo llegué a la casa, en la noche, cuando yo llegué a la casa, la Cristina estaba con el bicho en la cara. ¡Ah! Y tenía suazos. Adentro, la parte de mi mami, ¿por qué no me vaya a decir cosas? Sí, ya sé. Y al ratito, y yo le digo a la Cristina, según el pobre bicho sintió la muerte cuando me había visto, le dije, porque no sé por qué me tiene miedo. ¿Me hace solo llegar a Naranja? Las manos ahí. Y yo, bueno, ¿cómo es? Le den para de aquí. O sea, sí. Y vos al otro lado de él. Y yo, y este... Y yo, después que va el bicho ahí, y solo a la mitad de las sodas había tomado, y me dice, mami, mira, me dice, ese bicho cuida sus riñones, porque me ha notado más. Ay, le digo yo, según la gran vergüenza que sentía, no estaba con las sodas. Me pasó, porque desde la cofeta el día, una vez que me lo dieron a mí, la taza, de cada una traguita, como que si uno no supiera, no ha pasado. Y una en la casa, como que es chucha. Ay, una vez la mamá de Juan hizo, este sopa de gallina, va tan rica. Y a mí me daba una gran vergüenza, y yo, medio la pilló, y yo odiantaba, porque la hizo, porque como estaba embarazada, yo sentía ganas de comer. Y me invitó, miraba que medio, medio comí, y ya que llegara, a mí me daba una gran vergüenza, a mí le dejé la sopa. Y yo le digo a Juan, bien, me lo ha traído la sopa. ¿Y por qué no la comía? Es que me daba pena. Es que una, a veces una gran vergüenza, o, ay, lo peor de todo, cuando empezaba a andar con alguien, quiere una sola. No, 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 y aquella garganta re seca, hija. Y aquella hambre, perra, ñorra, ñorra, la taza. No, pero fíjate que hay veces que, es como que se te quita el hambre, de los nervios, porque, vaya, la primera vez que salimos con David, nosotros salimos a comer a un lugar, y él pidió un churrasco, y me dice, ¿y qué quiere usted? Y yo le digo, este, yo no había que pedir, vaya, ah, un churrasco también. Y pedimos un churrasco, cada uno, adivina qué, solo la papa mierda. Ay, qué bruta. De verdad, se me quitó el hambre, no tenía nada de hambre. No para comer, pero al guardón. Y ya después, panel y uno está, las huesas muertes. Hoy va Meli, hoy recolectamos de los demás platos. ¿Te vas a comer eso? No temelo. Sí, sí. Y mientras, pero, bocadito, como que parito comió. Ajá, pero fíjate que, esa vez hasta él también, casi no comió. Qué birro me pedí. A Juan, pregúntale. El Juan lo llegó a acostarse a la maca, y a pedir café. ¿De verdad? Ese no conocía vergüenza. Niña Carmelita me regala café. Sí, él llegó buena, buena. ¿Vieron estar solución? ¿Cómo que? Sí, se echó a la maca. ¿Cómo que ya la conocía? No tiene café que me regale. Viene mami, ay, con mi mami, todas esas que mami. Y con buena, no es buena gente. No, mami, o sea, no es de las que van a dar. Si te digo que te haga el, no ve la Cristina, si el bicho es más querido ahorita que ella. Ahorita mi mami quiere más a los diagos que a los diagos. Sí, mi mami sí pasa. Sí, mi mami sí pasa. Así es mi mami. Jajaja. Mira, mira, qué bonito que la suegra le de eso, porque hace también a los señoritos, ¿verdad? Es bien bonito, porque así lo he dicho. Los bichos no se sienten tan con pelo. Sí, sí, porque fíjate que cuando vamos ahí a la casa donde mi mami, bueno, mi mami a David solo da visitos, que da visitos aquí, que da visitos allá, que no haya dónde ponerlo, Dios guarde. Ahí tiene la confianza de él de pasarse por toda la casita. Mira. Y fíjense que todos son diferentes porque miren el aspecto de que mi papi, mi papi y cuando no íbamos a donde mi abuela. ¿Tu papá no conoce a Juan? No. Este, mi papi llegaba en el patio, ahí se sentaba y comía ahí y todo, mi papi no entraba. Mi papi allí, todito el tiempo decían, entre, entre, ¿no? Tengo que entrar. Mi papi no era de eso. Nunca agarra la confianza. Mira, ya no va a venir el muchacho. Bien, pero seguro no viene porque hay que estar mejorando. Fíjese de que aquí estamos esperando. Le íbamos a preguntar de aquello. De todo. Mónerle tanto para ti. Vamos para allá. Venga, vamos. Le vas a preguntar. Ay, le voy a decir a ustedes, hermano, ¿ustedes? ¿Quién? ¿Quiénes? Yo sé que se me va a solucionar el problema. Ah, entonces mañana tal vez. Va. Ay, lo voy a pagar. ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Qué? No me he acordado. Que ella está mucha alegría. Ni él se ha acordado. Miren, dicen las bichas que le den salud a todos. Ah, vaya. eso no es nada, le están mandando saludos una muestra de cariño que no le tiene a la persona verdad, le tiene cariño le dice que la mamá, después te va a decir, nita, nita, toya, toya miramos, le dice hago lacrimos, una canción es, yo cada vez que he pasado la moto dice, mira, toya, 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 toya A mí me cae bien el muchacho Ah, te cae bien Y yo creo que no, que ya me está agradando Lo que pasa es que Ajá, y a veces que lo vemos Que anda con amigos Entonces yo, todos ellos que andaban Solo a él lo conocía desde antes El domingo van a salir a motivar Entonces, este Por eso, y un día Y un día íbamos con la Gaby Y yo, no, te encantaré, ¿eso es lo que pasa? No sé Pero no, yo no Y las dos sacamos Yo sigo el grupo de enduro Ahí es desde el corazón Sí, yo también tengo un video de amigos Ahí sale Y en TikTok los he encontrado Pero no los he hecho Vaya, entonces nosotros Miren, vamos a seguir Y a ver Es que Marita se está diciendo Cuando chineaba de chiquito Entonces la Cristi le va a decir Mira el muchacho Mita, mita, todo, todo Quiere decir Bonito, bonito, todo Ajá Bueno, entonces nosotros Regresamos en el siguiente video Adiós Adiós